Tigres ha conseguido su segundo trofeo campeón de campeones de la liga MX Femenil. Si en la ida Mia Fiesel fue decisiva, en el partido de vuelta celebrado en el estadio universitario, una Lisbeto Valle que volvió después de conseguir con México el oro en los Juegos Centroamericanos y del Caribe, se convirtió en la jugadora del encuentro, al sacarse de la chistera un soberbio gol que resultó ser definitivo para que las Amazonas se llevaran el encuentro y establecieran el definitivo 3 a 0 en el conjunto de la final. ¡Varace! 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 Lo curioso es que minutos antes de esta jugada, Ovalle tuvo que ser atendida por los servicios médicos, a causa de un choque que la dejó dolorida durante unos minutos sobre la cancha. Con esta maravilla de tanto, la maga disipó cualquier duda sobre su estado de forma, el pie funcionaba perfectamente. Por su parte, América no jugó un mal encuentro, ni una mala final en términos generales. Tres zarpazos del conjunto felino decantaron la balanza, pero las águilas por su parte, tanto en la ida como en la vuelta, dispusieron de ocasiones, con una jugadora muy destacada. Y no es porque sea compatriota de este narrador, Andrea Pereira. La central estuvo en los dos encuentros en todas las parcelas del campo. En el encuentro en el universitario, Pere no paró de estar en las dos áreas. Un ejemplo es esta jugada. Andrea salvó un gol del rival después de haber dispuesto de una clara ocasión en el otro lado de la cancha. Una jugadora, la número 4 Azucrema, que lamentó el resultado en redes sociales. Un mensaje en el que la central promete trabajo para volver a levantarse como ya pasó en el pasado torneo apertura. Una hinchada que no duda de Andrea y sabe que cumplirá, para encarar una tercera temporada en Coapa con una mayor motivación si cabe. De esta forma se cierra el torneo que abre dos nuevas temporadas a lo largo de los próximos 12 meses en la Liga MX. Tigres con su entrenadora Mila Martínez al frente lo hace con la motivación al máximo. La española no ha podido llegar con mejores sensaciones a Nuevo León. Un título en sus primeras semanas al frente del equipo. Un conjunto que a pesar de ser bicampeón de este título, esta es la primera final que gana sobre el verde. Su primer trofeo le fue concedido automáticamente al ganar el torneo clausura y apertura en la temporada 2020-2021. Un trofeo que levantado de esta forma sobre la cancha sabe mucho mejor y que apianza a las amazonas como el club más laureado del fútbol mexicano.